Tendidos en la arena, los heridos fueron inicialmente auxiliados por buenos samaritanos que con toallas intentaban frenar el sangrado. Las balas alcanzaron a nueve personas, cuatro de ellas menores de edad, la víctima más joven de apenas un año. Autoridades aseguran que la balacera en Hollywood, Florida, este lunes Día de los Caídos, fue consecuencia de un altercado entre dos grupos de personas. Estaba sentado en la barra y escuché siete balazos. Joey dice que nunca esperó atestiguar una escena así tras 40 años de visitar esta playa, conocida por su ambiente tranquilo y familiar. Hollywood Beach esta noche ha cambiado por siempre, porque estos son los acontecimientos que ocurren en South Beach. La policía de Hollywood arrestó a dos hombres con cargos de armas de fuego y divulgaron estas imágenes solicitando ayuda al público para ubicar a tres sujetos más que vinculan al incidente. Respecto a las víctimas, señalaron que se encuentran en condición estable. Tres han sido dadas de alta, mientras que seis permanecen hospitalizadas. Vi personas que estaban heridas, o sea, una persona tenía cuatro balazos al lado del pecho, el estómago, la pierna. La balacera aquí este lunes convirtió este boulevard en Hollywood en una de múltiples escenas de violencia a lo largo del país durante este fin de semana feriado. El viernes, las cámaras de Telemundo Chicago captaron este momento en que una confrontación escaló a balazos. Nadie resultó herido en este suceso, pero según NBC Chicago, más de ocho personas murieron en distintos incidentes de viernes a lunes. Gun Violence Archive contabilizó 20 tiroteos masivos en 16 estados de la nación durante el festivo, que dejaron un saldo de 16 muertos y 88 heridos, incluyendo una balacera en un restaurante de Los Ángeles el sábado por la noche, sumado a un tiroteo y apuñalamiento en un complejo de apartamentos en Fairfax, Virginia, el lunes por la tarde. En Hollywood, Florida, Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.